¡Es que nos traen a un marido! ¡Es que nos traen a un marido! ¡Es el capítulo que vemos! ¡No, no! ¡Este es el fideo! ¡Eeeeh! ¡Y si vas a grabar por favor avísanos! ¡Cuántan horribles! ¡La idea sí que es así! ¡Ay, marisitos con ahí! ¡No puedo devacuar! ¡Ay, que están parecidos! ¡Qué lindo! ¿Nos tomamos una foto? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, pues yo todavía no lo puedo compartir. Una meta. En el 2019, a partir de hoy, voy a meter moneditas para no ser tan gocerá. ¡Ay, se las voy a contar!